El dirigente de la Alianza de Camioneros en Durango, Raúl Medina Samaniego, denunció que sus afiliados han detectado algunos taxis que operaban utilizando sus rótulos a manera de clones sin que pertenecieran a su grupo organizado. Según señala, fueron dos casos en los que incluso ellos mismos los aseguraron, para después ponerlos a disposición de la Dirección de Transportes. Nosotros no somos autoridad para sancionar, pero sí para impedir que anden usufructuando el nombre del sindicato. Para eso sí, nosotros estamos autorizados para eso, porque nosotros somos la Alianza de Camioneros, nada más. Los demás no son. ¿Cuántos han detectado en este caso? Mira, afortunadamente detectamos dos que trajimos aquí, les quitamos todos los logotipos, les quitamos el vinil, que afortunadamente es vinil, los mandamos del color original, y les quitamos taxímetro, les quitamos torreta y les quitamos todos los logotipos. Ante ello, el dirigente sindical reconoció la urgencia de ampliar los operativos para seguir detectando aquellos taxis que operan en la irregularidad, como eran estos dos casos. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.